En el quinto ejercicio tenemos 3y menos 6x sobre 2mx menos my menos 2nx menos ny. Ambas factorizaciones son por factor común. En el numerador factorizamos el 3 y en el denominador acomodamos los números para factorizarlos a su mínima expresión. Al momento de factorizar el denominador nos queda una factorización por agrupación. Entonces en el denominador agrupamos los dos paréntesis iguales y juntamos los factores que están multiplicando este paréntesis. Los juntamos en un mismo paréntesis respetando sus signos. Podemos observar que el paréntesis del numerador y el primer paréntesis del denominador tienen los mismos valores, pero distintos signos. En este caso sacamos la negatividad para poder convertir en entero. Recordemos que al sacar la negatividad la fracción se convierte en negativa, al tener los mismos signos y valores en ambos lados se convierte en entero. Y al convertirse en entero se genera un 1 que no afecta la fracción, en este caso desaparece. El resultado final es menos 3 sobre m menos n. En el sexto ejercicio tenemos 2x cuadrada menos 9x menos 5 sobre 10 más 3x menos x cuadrada. En el numerador es una factorización de la forma ax cuadrada más bx más c. En el denominador una factorización común. Recordemos que este tipo de factorización se desarrollaba multiplicando el coeficiente del término cuadrático por sí mismo, multiplicando por el término independiente. Una vez multiplicado factorizamos. Ahora se escoge un paréntesis donde sea más sencillo dividir por el coeficiente multiplicado. Una vez factorizado el numerador, trabajaremos con el denominador. Es una factorización común, pero la x cuadrada es negativa. Lo que hacemos es sacar la negatividad y voltear todos los signos de los demás términos. Una vez factorizado podemos observar que tenemos en los primeros paréntesis de ambos lados los mismos valores, con los mismos signos. De esta forma se convierten en entero. Esto ocurre porque en el paso anterior sacamos la negatividad. El resultado final es menos 2x más 1 sobre x más 2. En el séptimo ejercicio tenemos 8 menos a cúbicas sobre a cuadrada más 2a menos 8. En el numerador tenemos una diferencia de cubos y en el denominador una factorización común. Desarrollamos la diferencia de cubos y factorizamos en el denominador. Podemos observar que el primer paréntesis del numerador y el segundo del denominador tienen los mismos valores, pero con distintos signos. Lo que haremos es sacar la negatividad del primer paréntesis del numerador para voltear los signos y de esta forma igualarlos. Recordemos que al sacar la negatividad se convierte en la fracción negativa. Ahora que tenemos los mismos términos con los mismos signos en ambos paréntesis, se convierten en entero. El resultado final es menos 4 más 2a más a cuadrada sobre a más 4.